Rector, ¿cómo le va? Bienvenido, un gusto saludarlo y felicitaciones. Se ha hecho cargo de la Escuela 114. Bueno, muchas gracias. Un saludo a ustedes, a la teleaudiencia, y bueno, gracias por estar acá. ¿Cómo encontró la escuela, Rector? Cuénteme. Y es todo un cambio, y bueno, en el cual uno tiene que ver cómo el funcionamiento, y de ahí en más también darle la impronta que uno tiene, formando sobre todo equipos de trabajo, por supuesto. Totalmente. De hecho, en esta mañana hay concursos justamente para seleccionar a docentes que van a estar trabajando con los alumnos de este colegio, ¿no? Exactamente. Hoy a la mañana tuvimos el acto protocolar que vino la directora departamental de Escuela del Departamento Diamante y autoridades. Entonces, bueno, y después ahora los actos concursales de algunas materias, por supuesto. Rector, preséntese. ¿Usted viene de Nuevo Llá? Hola. Mi nombre es Sergio Devecchio y vengo de la ciudad de Nuevo Llá. Así que viajo todos los días que, por lo menos, no se hace pesado. Estoy acostumbrado a esto y a viajar. ¿Y hace cuántos años de docente ya, profesor? Y para 17 años. 17 años. Ah, sí. Con una trayectoria importante, entonces. Recorriendo distintas escuelas. Y yo doy clase y estoy en la Escuela Técnica de Nuevo Llá, la Escuela Técnica Número 1 y Superior. Y después tuve dos años en la rectoría de la Escuela de Aranguren. Y, bueno, en el acto concursal por oposición titularicé acá en la Escuela 114 de la localidad de Ramos. Enorme desafío, ¿no?, al frente de esta Escuela Técnica, profesor. Y sí, como toda la escuela, uno lo toma con la responsabilidad que esto amerita. No solamente la responsabilidad también de uno, de todo el colectivo docente y no docente. Los padres, los estudiantes y también las autoridades municipales de cada localidad, ¿no es cierto? Porque uno tiene que involucrar tanto a los padres como también a las autoridades. Y también a las empresas, por supuesto, porque la escuela es los estudiantes que egresan acá, después tienen la vinculación. ¿Cuántos chicos ingresaron a primer año, aproximadamente? Más o menos 35 chicos. 35, qué importante, ¿no?, que muchos padres elijan esta escuela para la formación de sus hijos. No solamente en la formación tradicional, sino también la posibilidad de encontrar algún oficio rápidamente a través de los talleres que se ofrecen aquí, ¿no? Sí, el tema del siguiente, la Escuela Técnica, es un año más que el resto y doble jornada. O sea, van a salir con un título técnico, el cual van a tener una responsabilidad civil también. Entonces, ya si bien ellos van a ir también tan formados para estudiar otro en la parte universitaria o tecnicaturas aparte, también pueden estar bajo dependencia o abrirse por cuenta propia, ¿no es cierto? Sí, totalmente. ¿Qué se ha propuesto? ¿Qué es lo que quiere lograr? Por lo menos en este primer año de trabajo, Rector. ¿Alguna meta personal se ha atrasado? En un primer momento tuvimos una semana, 10 días bastante arduo, porque la escuela estaba funcionando todo a parte aúlica de la mañana y parte taller a la tarde, o sea que había 180 chicos el año pasado en los talleres y en las aulas también en el mismo turno, el cual era muy peligroso en el tema seguridad y también la parte pedagógica, ¿no es cierto?, poder contar con todo el equipamiento y herramienta. Y en esta semana, el viernes ya definimos con todo el trabajo del equipo directivo de conducción y el acuerdo de los docentes, todos predispuestos y también con los padres también en conocimiento y pudimos a lo que es quinto, sexto y séptimo año del ciclo superior, invertir la clase aúlica a la tarde y taller a la mañana. Entonces vamos a tener un equilibrio y los lugares un poquito más acordes a lo que significa, porque ahora vamos a tener cerca de 200 estudiantes, más o menos 390, más o menos tiene que andar por ahí. ¿Cómo encontró la escuela en condiciones, con las herramientas necesarias? Porque el gran desafío del rector ahora es gestionar y trabajar justamente para esta institución, es diferente al trabajo del aula, ¿no? El profesor en el aula tiene la misión de educar aquí, hay que gestionar a partir de esta función que le toca al frente de la escuela, ¿no? Sí, sí, uno tiene que estar en todo, o sea, desde ver la parte pedagógica, ahora esto que realizamos, el cambio este, va a involucrar mucho a la parte pedagógica, entonces una vez que nosotros ya vayamos viendo el andamiaje en el año y cuál va a ser el lineamiento, también lógico hacer la parte de la gestión, que eso también conlleva un trabajo en equipo, porque si no es imposible trabajar solo. Así que gran novedad esta, quinto y sexto año tiene clases por la tarde y los talleres son a la mañana. Quinto, sexto y séptimo año serían talleres a la mañana y clases aúlicas a la tarde. Ya un mutuo acuerdo entre todos y todo el mundo está conforme porque sabía que era una de las pocas escuelas que estaba quedando en este orden. Ya todas las demás están funcionando de esa manera. Entonces ya desde el Consejo General de Educación ya estaban pidiendo hace un tiempo, acá ya se les había avisado, el año pasado se les había dado un panorama y este año tuvimos que retomar antes del arranque del ciclo electivo. Sergio, ha sido un placer y estamos a disposición para lo que necesite. Muchísimas gracias a ustedes y los vamos a estar cualquier cosa solicitando cuando tengamos que brindar alguna información y ver la propuesta de la escuela, ver cómo trabajan los chicos, eso es muy importante para la localidad. Y bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.